hola bienvenido soy rodrigo andrango este nuevo tutorial vamos a optimizar el hotspot obviamente la plantilla de hotspots como tú lo ves si tú ya tienes y tú adquiriste obviamente tuviste este producto 100% para editar el objetivo de esta plantilla obviamente es que pongas toda la información de tu empresa de tu publicidad para que tú puedas tener mayor crecimiento mayor y hacer un marketing también ver todos los servicios y lo que tú ofreces en tu empresa obviamente la plantilla está con estáticas donde puedes poner servicio productos descarga y contáctenos de tu dirección o tu teléfono en esta parte tienes para editar los barnes que tú puedes poner con tu logotipo texto así mismo acá abajo tienes para modificar de igual manera puedes modificar el logo principal para que sea anclado a la configuración de tu página ok entonces vamos a modificar esto vamos a ver cómo lo vamos a habilitar estas estos links para que pueda ser visto por tus clientes que estén visitando tu página ok entonces vamos a vamos a ingresar a Winbox vamos a ingresar por IP ya sea por IP o por MAC vamos a conectarnos para modificar obviamente previamente ya debes haber cargado entonces como tú ya sabes cómo cargar de todas maneras vamos a ingresar de todas maneras vamos a hacer aquí tenemos en fields obviamente por default viene viene otra plantilla de micro tick principalmente pero yo ya tengo cargado toda la plantilla específicamente de configurar micro tick webline.com ok entonces voy a descargar para modificarlo bien entonces voy a aquí ya puedo borrar también como ves ya no tengo nada ok entonces vamos a trabajar en la modificación del archivo ok aquí tienes dos varios tipos de archivo aquí debemos crear otro otro archivo bueno entonces así tenemos ok esta es la plantilla que ya tenemos para editar y vamos a editar abrimos con el programa que tú utilices en este caso yo utilizo Dreamweaver entonces tú vas a hacer bien entonces lo que necesitamos es habilitarle obviamente necesitamos habilitar el home como podría ser la principal servicios que tengamos nuestros productos que tengamos descargas si tenemos información de descarga y lo importante contáctenos ok bien entonces para esto vamos a hacer una página de voy a abrir una nueva ok aquí está vamos a poner nuestros servicios ejemplos soporte de microtig remotamente venta de equipos rb rb 750 g rb 450 g ejemplo no puedes poner costos o servicios de que ves no cierto ok ok lo vamos a modificar y lo vamos a guardar bueno en este caso estamos en escritorio tenemos ya el hotspot y vamos a guardar aquí vamos a guardar con servicios servicios ok bien vamos a crear otro más nuevo nuestros productos cierto aquí vas a escribir los productos que tengan vas a embellecer obviamente tú ya diseñó web tú lo puedes embellecer bien entonces vamos a poner algún producto imagen insertar imagen voy a buscar alguna imagen ejemplo ejemplo ok ok aceptar aceptar vamos a cortar productos ok bien vamos a cortar entonces entonces vamos a poner también aquí tenemos servicios aquí tenemos productos ok ok aquí tenemos la pantalla principal que es lo que vamos a hacer que es lo que vamos a hacer vamos a usar usar esto para configurar ok entonces dame un segundo bien entonces vamos a crear un vínculo con las páginas que hicimos ok ok vamos a hacer iconos de servicio iconos de los productos ok vamos a crear un vínculo bien entonces estamos en servicio ya tenemos creado aquí servicios podemos aceptar ok ok y también vamos a hacer productos bien lo mismo hacemos con productos crear un vínculo y como ya tenemos también creado aquí productos entonces ponemos abrir ok entonces tenemos servicio y de la el resto la configuración la podemos hacer igual lo podemos ir cambiando toda la ok el objetivo era explicarte cómo puedes ir modificando la pantalla ok entonces vemos así ya tenemos aquí un vínculo hipervínculo donde pueden ir a hacer clic e ir a ver nuestros servicios nuestros productos o puedes cambiar esta y contáctenos ok entonces vamos a ver servicios no ves la pantalla está solamente así aquí tú puedes ir modificando embelleciendo bien en productos no te fijas productos hemos puesto una imagen productos lo puedes poner eso ok después de haber hecho todo esto vamos a subirlo ya a la parte de del microtipo ok vamos a poner en contáctenos también bien también vamos a hacer en contáctenos para que sea para que sea a ver ok entonces vamos a guardar esto de igual manera creamos en la carpeta ponemos contáctenos ok vamos a guardar estamos guardando en el hotspot en la carpeta ok bien ahora vamos a abrir ya tenemos creado vamos a salir ok bien bien contáctenos creamos un vínculo y también creamos contáctenos ok ok entonces tenemos ya modificado aquí podemos poner el título de nuestra empresa configurar otro tic weblines ok esto tu puedes cambiar este logo igual esté editable pero en este caso vamos a ver bien entonces que hemos hecho hemos creado un vínculo en servicios vinculo en productos vinculo en descargas también que puedes hacerlo y y en contáctenos ok bueno hemos puesto servicio tú lo puedes modificar lo podemos hacer pero este vídeo se va a hacer bien en largo el objetivo es cómo puedes hacer una página de bienvenida para que tú puedas poner tus productos tus contactos tu servicio porque aquí obviamente en esta pantalla principal no te va a alcanzar para que pongas varios productos varios servicios que tengas para ofrecer a tus clientes ok aquí puedes ir con el logo de tus productos hacer un hipervínculo también que se vayan hacia tus productos bueno esto ya es de diseño que tú puedes hacer pero el objetivo ok entonces subir la información a a este a ver cómo nos quedó ok vamos a cerrar todo bien entonces abrimos nuestro nuestro equipo bien ya tenemos todo modificado como viste modificamos servicios contáctenos y productos ok y también imagen bueno vamos a coger y pasar bien ahora sí vamos a probar vamos a desconectarnos para ver ok ahora nos va a pedir que pongamos ok mira ahora ya estoy ya está cargado mi información al rb ok entonces mira qué es lo que podemos ver ok toda esa información todo este archivo va a estar guardado en tu en tu servidor microtigo haciendo todo esto de aquí ok productos igual no aquí tienes la imagen igual la imagen no se nos cargó por algún motivo pero ya vamos a revisar productos eh contáctenos igual manera ¿no? ajá entonces bueno la imagen no nos guardó ¿por qué? porque debíamos guardar en la carpeta de aquí de hotspot obviamente no anclamos con este de aquí sino de otro lado entonces es importante ponerlo aquí la imagen o guardarlo la imagen aquí y luego hacer eh insertar la imagen en tu archivo ok por eso no no nos salió pero ya estamos ahora entonces vamos a ingresar y vamos a poder ingresar ya a navegación ok bien esto es lo que te quería explicar entonces nos vemos en los siguientes tutoriales un gusto y hasta pronto y hasta pronto